¡Suscríbete y activa la campanita! Dani García, a sus 33 años, es uno de los más destacados pescadores a mosca. En esta ocasión nos trae un nuevo capítulo dedicado a la pesca de salmónidos, donde disfrutaremos de tres días de pesca, domingo 13 a las 20.30. A las truchas salvajes en zonas libres del río Ter. Un nuevo estreno de pesca continental en los Sábados de Señuelos, de Iberalia Televisión.